Tropas del Ejército Nacional capturaron a dos cabecillas del ELN que eran los encargados de intimidar a las personas durante el paro armado. También están sindicados de atentados terroristas. En las últimas horas, el Ejército Nacional en el departamento de Arauca logró la captura de dos guerrilleros del ELN quienes participaron en el paro armado durante el fin de semana. El comando de la octava división se permite informar a la opinión pública que en operaciones militares desarrolladas en el área rural del departamento de Arauca, específicamente en el municipio de Arauquita, en las últimas horas se logró un importante resultado. Se trata de la captura de dos sujetos integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos del Frente Domingo Lain Science. Estos sujetos participaron en el constreñimiento que se realizó en los últimos días a la población donde se restringió la movilidad y eran los encargados de realizar diferentes acciones terroristas en ese departamento. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardoso, manifestó que uno de los guerrilleros fue identificado con el alias Panda, cabecilla de esta organización ilegal. Se trata del sujeto alias Panda. Este sujeto se desempeñaba como cabecilla político de la Comisión Camilo Cienfuegos, era el encargado de hacer reclutamiento de menores, era el encargado de manejar las finanzas y las extorsiones de esta comisión y resultó herido en el desarrollo de las operaciones. Fue asistido inmediatamente por nuestros enfermeros militares y fue puesto a disposición de las autoridades. El alto oficial señaló que también se logró la captura de alias 7, cabecilla de la guerrilla del ELN, quien era el encargado de actos terroristas en esta región del país. También en la misma operación se dio captura al sujeto alias 7. Este sujeto alias 7 se desempeñaba como cabecilla militar de esta estructura y era el encargado de hacer permanentemente acciones terroristas contra la policía, contra la fuerza pública y también contra la infraestructura económica del Estado, haciendo voladuras permanentes a los leuctos Cañolimón-Coveñez. Dos capturas muy importantes que afectan el mando y control de esta estructura de la Comisión Camilo Cienfuegos. El Ejército Nacional está desplegado, está trabajando y seguirá haciendo operaciones ofensivas para llevar la tranquilidad y la prosperidad a nuestro departamento de Arauca. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca para su respectiva judicialización.